Perfecto muchachos, ya llegué, ya estoy aquí, ya estamos de vuelta con The Last of Us parte 2 Ahí tenemos a Eli toda bonita, presentada ahí, tocando su guitarra, con la destrucción y la soledad detrás Ah bueno, es que no la están viendo porque aquí la tengo Así es, listo muchachos, vamos a darle, vamos a entrar al juego Y vamos por acá, vamos a prender la linterna, porque no veo una mierda Y creo que ya esto lo había investigado yo ayer, entonces vamos a continuar sin mucho más preámbulo Son cuerpos ¡Ay huevario! ¡Qué susto! Vamos Ese detalle si es de lo mejor que he visto del juego El hecho de que se saque el... La flecha del hombro Después de haber recibido un flechazo No parece haber perros Lo cual es... Es cuanto menos tranquilizador Es que no los veo Esto supongo que son los Scars ¿Y cómo has podido ver los Scars? Tienden a ser bastante... Bastante brutales Se comunican a través de silbidos De chiflidos, más bien Entonces hay que llevarlo con calma El problema es que se comuniquen tanto entre ellos Es que al momento de matar a uno Van a notar su ausencia De chiflidos, de chiflidos, de chiflidos, de chiflidos ¡Ay huevario! ¿Se nota su ausencia? Ahí está, lo dicho ¿Se nota su? ¿Se nota su ausencia? 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 Están habitados en el mal. ¡Liberados para que puedan conocerlo! ¡Mis cielos! Ahora es libre. Ahora es libre. Busquen rezagados. Que ella nos guíe. De Hel le sacó los intestinos al pobre hombre. ¡Mierde! 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 ¡Se metió en la hierba! Se fue Hay que buscar por todos lados Busquen a la Lugo ¿Qué decías? Ya no te escuché bien, guapa Perdóname Bien, saco aquí Lo perdí No, no, ahí está ¿Me encontraron un muerto? O eso parece ¿Dónde salió, hijo? ¿Ostin? Creo que vino de esa dirección Alguien se nos escabulló ¿Mierda? ¡Sasha! No deben estar lejos Bien, bien, bien Muchachos Bien, bien, bien Voy a calmarme un poco Estoy haciendo bastante bien Un poco loot Me suelto a esta gente Creo que te mataron A los Scars no les importa La información Parece ser Como que tienen una idea de De liberar Y cosas así extrañas Bueno, mira Si No 끝 es que con esto podemos reaccionar más rápido tenemos aquí un poco de vida no lo voy a coger de momento porque tengo suficiente bien Eli, bien tenemos ahí dos vidas, dos poquitos de vida no, 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 no está sobre mí, juré que estaba atrás mío casi me hago en yello fuf esta gente como que son rompeflechas, tienen cuerpo de acero ninguno me deja mi flechita y a ver seguimos subiendo ya había alguien allí bien, ahí tenemos a uno y solo es uno eh, no, no es solo uno perdí una flecha de tontamente muchachos, me disculparán vamos a ver si la puedo recuperar bien, son dos, son dos son tres, son tres bien, he encontrado en el cadáver prepárense eso te digo yo, hijo prepárate para morir tío debe haber venido de por allí alerta cretino ay ay, 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 ay se acabó se acabó ni que nada mami mierder puedes correr ahora gracias y corro hacia ti creo que ya está maldita ciudad brutalidad bien, ¿dónde está el maldito hospital? esto que acabo de ver aquí ha sido una maldita brutalidad está una maravilla esto es una maravilla uuuh ¿dónde está la maravilla? Gracias.